Hola amigos, buenos días, pues ya hace hambre, entonces es la hora del lunch, entonces vamos a comer unos dumplings, un poco de comida local, vamos! Hola amigos, como están? Saludos desde Shanghai, y bueno, hoy les quiero mostrar lo que es comer local, entonces vamos a ir a comer unos bau tzu, no, no bau tzu, chiao tzu, que son como los pequeños dumplings, y en esta zona está bastante barato, es a lo que la gente local pues viene a comer normalmente todos los días, así como desayuno, comida y cena, esto te puedes comer los dumplings, y el precio es de 15 yuanes, ahorita lo van a ver, 15 yuanes, les muestro a ver si se les han tocado, este son dumplings secos, pero a veces los dan también como con sopa, entonces vamos a ver, no? Y bueno, es aquí donde una vez me metí nada más como para ver, y bueno es este, y lo que yo pedí fue el tercero, que es algo así como de carne con vegetales, jajaja, jajaja, jaja. Y te traen la sopa, que esta más bien es como agua, A veces dan sopa, este, de lo mismo que se hierve. Y vean, ahí los hacen a mano. Bueno, los congelan y después vuelven a hacer el resto, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pues nada, nada más se... Normalmente lo que hago yo es mezclar esto que es vinagre. Y le ponemos salsa. Y vean, así se le pone la... ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! Dice que este de aquí es vinagre. Y este de aquí es... ¡Chanyo! ¿Cómo se llama? Este... ¡Soy Sos! Salsa de soya. Pero lo que he visto es que lo comen mucho con vinagre. Entonces, ya me acostumbré. Y se hace más o menos así, tipo... Cuando comes rollitos japoneses. Soy Sos con el wasabi, ¿no? Ahí lo mezclas. Aquí es más o menos así, pero... Vinagre con el chile este. Y está bastante bien. Hay que agarrar tus palillos. Y bueno, ya nada más le mezclas ahí. Y bueno, pues vamos a probar. Aprovecho. Así queda nuestro plato. Bueno, vamos a apagar ahora por teléfono. Entonces, lo que haces es... Entras a la aplicación de tu teléfono. Aquí le doy a escanear. Ahí está. Ahí ya me escaneo. Showa. Me dice que son 15 yuanes. Y después le pongo mi código. Ahí está. ¿Ya quedó? ¿Ok? ¿Ok? ¡Gracias! 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 Así es como se comen dumplings a la China. En un... Ve, le comento... En un pequeño espacio... Un restauracito como este... Super local. Pero también se aceptan todo tipo de pagos a través de WeChat, Alipay y de estas tarjetas. Bueno, de estas aplicaciones. Y bueno, pues nada. Así está. ¡Provechito! ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!